Hombre, yo también con Mohamed, ¿eh? ¿Qué dices, Mohamed? ¿Qué dices? Salí, salí de prisión aquí. Yo casi me quedaba, ¿eh? Uh, con buena comida ahí. Pero tengo aquí todavía la piedra. ¡Eso! ¡Bura piedra! ¡No! ¡Eso! ¡Tú me debes! Yo te lo voy a inventar un patamota. ¡Mira! ¡Mira de acá! ¡Mira de acá! Mira, mira, ¿eh? Toco una mesa. ¡Mira de acá! ¡2.000 euros! Barato, 2.000 euros ¡No! ¿2.000? Sí... ¡Dame! ¡Dame! ¡Tengo chuches, una chucha!cze, chucha, caso! ¡Dinero! ¡Dinero, dale dinero! ¡2.000 euros! ¡Nena, nena, nena! ¡Nena, nena, nena! ¡Ojame! ¡Yo creo que te huele! ¡Eh! ¡N Nursing! ¡Es induct advantage! ¡Es induct advantage! ¡Aaaca! ¡Venga! ¡Todos! ¿No puedo venir bien? ¡Todos algunos suelos! ¡Todos algunos suelos! ¡Todos algunos suelos! Es que... La vigencia no debe ser un pecado religioso, ¿no? Porque llevas ya un ratito por aquí, ¿eh? Pero... ¡Espaaña! ¡Espaaña! ¡Espaaña, sí! ¡Espaaña! ¡Espaaña, españa! ¡Espaaña, españa! Se carga así, se carga así. La bandera esa donde las compras, con un chilo, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? ¿Tengo una...? ¿Y ahí qué lleva? Eso con la benedita es una cosa muy seria, ¿sabes? ¡Vamos, ya vaya! Tengo un pastel, ¿eh? Esto no funciona. ¿Qué tienes ahí? ¡A sentar, a sentar! ¡Suelos fríos! ¡Todo el día! ¡Sentado, claro! ¡Ya van a ir aquí esos para limpiarte, ¿no? ¡Claro! ¡Venga, morro! ¡Vamos para allá! ¡Venga, coge tu piedra! ¡Cobre tu piedra! ¡Tira para allá! ¡Vamos, venga! ¡Cuataño! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Gracias.